Retomando los valores musicales en esta noche de concierto Nosotros vamos a presentar a una gran mujer Ella es Belinda, Belinda Reyes Este concierto que integra tu corazón Con la única, la despamparante Belinda Reyes Por el estilo que la caracteriza ¿Y cómo dice? Saltando, saltando, sí, sí Saltando, saltando, ey, ey Saltando, saltando, sí, sí Así, corazón Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mamá Llora Siéntelo, gózalo Eres como eres Eres sinvergüenza Con tu cara bonita vienes Que ilusionas corazones Más fuerte Dicen que me quieres Y luego te marchas No te da pena lastimarme Jugaste con mi cariño ¿Cómo cantamos todos a ver? ¡Cincer! Te bailas y te vas con otra Después de mí quien sea Que entre no más ¿Qué te has creído? Pues ingrato Un cariño como el mío Ya nunca tendrás ¡Así! Y no Ya nunca tendrás ¡Digno! Sabes amor Dime Hasta el corazón más enamorado Se cansa de tantos desprecios Me faltas y te vas con otra En esta vida Hay amores y desamores ¡Mendio amores! ¡Nadie se muere! ¡Un abrazo! Para Madrid ¡Nina! ¡Marilón! ¡Nina! ¡Nina! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¡Salud! 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 Y ahora te adelgantamos todos suerte Eres como eres Eres sin vergüenza Con tu cara bonita vienes Que ilusionas corazones ¡No! Entonces que me quieres Y luego te marcharás No te da pena lastimarme Jugaste con mi cariño ¡Como dinta! ¡Como dinta! ¡Como dinta! ¡Como dinta! Me hablas y te vas con otra Más de mi quien sea Que entre nomás ¡Dale! ¿Qué te has creído? Pues ingreso Un cariño como el mío Ya nunca tendrás ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Como dinta! 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 ¡Favor Rigo Mami!